Adrián, nos ponemos de luto, porque llega el final, bueno, no todavía, faltan unos vídeos, pero ya quedan menos Es el principio del fin, son los últimos vídeos que quedan, de la que probablemente ha sido la mejor sección de internet del verán Sí, y de todos los países habidos y los que existirán también Sí, la mejor parrilla del siglo XXI, que vamos a, bueno, el equipo del actual campeón del mundo, de Red Bull Tal cual Que no ha sido siempre, Adrián, como dejábamos caer en el vídeo de Alfa Taurito de Rosso, solamente Red Bull Exacto, ha sido una formación que ha existido desde 1997 como el equipo Stuart, el equipo de Jack Stuart Eso es En el año 2000 pasa a ser Jaguar, que nosotros vamos a contar Jaguar desde 2001 Eso es Hasta 2004, que es el último año que existe este equipo, equipo de fábrica de Ford Antes de que en 2005 le vendan la estructura definitivamente a cierta bebida energética o a según Tailandia llamada Red Bull Ahí está, Red Bull de 2005 y veremos si dentro de poco, que esto ya es una cosa que no entra en el vídeo Se termina dando Porsche, es un último rumorcito que surge, pero bueno, como esto luego puede caer muy mal El momento es Red Bull, hasta ya veremos cuándo Muchos coches ha tenido Red Bull ¿Cuántos? Igual que le pasó a Ferrari, un pequeño paralelismo, ¿no? A inicios del siglo XXI Con ese dominio en los primeros años Le pasó a Red Bull, que tuvo un dominio los primeros años Y de ahí podemos sacar sus coches más brillantes Total Pero si hay que destacar uno, Adrián, es el de la temporada 2013 El Red Bull RB9 No hubo rival No Hubo amago de rival al principio de temporada, tanto con Alonso como con Raikkonen Pero en el momento en el que encontraron el botón del turbo Botón del turbo, aquello de los neumáticos, que hubo mucha polémica, no sé si te acuerdas De que subieron la presión, ¿no? Sí, hubo algo de eso Ay, hubo cositas, pero bueno Ese coche finalmente, obviamente creo que llegó a encadenar más de nueve victorias consecutivas No lo veo exactamente, de hecho, si no recuerdo recordar mal Pero podrías añadir el de 2011 realmente y tampoco sería una cosa... El 2011 y 2013 son los dos coches más dominadores Por cantidad de carreras seguidas, como decíamos antes y tal Y la diferencia de puntos respecto a su campeón, que fue Fernando Alonso aquel año El RB9 es el coche que hemos seleccionado Aunque ya, solo que el de 2011 pues tampoco ha sido una mala elección El que quizá no sea tan buena elección es el primer piloto que vamos a hablar Vamos a repasar sus pilotos Luciano Gurti, 2001, cuatro carreras, octavo en Australia, siendo Jaguar Exacto, importante que nos hablo respecto de Jaguar Y empezamos con el señor brasileño, que bueno, duró cuatro carreras Hasta que cambió de formación aquel año A la formación en la que estuvo, que creo que era Prost Es la que tiene la actividad, que tan bestia en Spa que acaba retirándose por eso Ahí está, es bueno de Luciano Gurti Edir Bain, mítico, 2001 y 2002, 34 carreras, 14 puntos y dos podios Dos terceros puestos Sí, ya el tramo final de la carrera de Edir Bain Y haber flotado de Ferrari Tres años estuvo en Jaguar precisamente, los tres últimos Y bueno, pues digamos que en comparación con su compañero Fue el que más partido le sacó a este vehículo Eso es, no tuvo muchos podios Jaguar en esta etapa, así que ojito Pedro de la Rosa, 2001 y 2002 30 carreras, tres puntos, mejor resultado Quinto en Italia del 2001 Ahí le damos la comparación, 14 de sus tres en puntos De la Rosa, que no llega a conseguir podio, se queda cerca O está, lo tiene en medio al alcance en Italia y no llega a producirse Y al final pues acaba siendo despedido durante 2002 Una época yo muy frustrante porque yo creo que de la Rosa percibía que Jaguar era su gran oportunidad No terminó de despegar aquello y bueno, pues terminó encontrando las oportunidades de reformas Sí, bueno, un hombre de paddock, ¿no? Al final de la Rosa que supo buscar la vida en otros equipos Antonio Pizzonia, 2003, 11 carreras y no ver en Austria Con mejor resultado El reemplazo de la Rosa, no, de la Rosa no El reemplazo que hubo, sí, las primeras caras de 2003 De hecho, ahí estuvo amigo Antonio Pizzonia Que bueno, no terminó de cumplir las expectativas Tampoco de Jaguar, otra de la víctima de la tituladora de este equipo Sí, eso es, como Justin Wilson Que descansa en paz, 2003 Cinco carreritas, un punto octavo en Estados Unidos Las últimas carreras que hasta aquel año Que lo fichan de Minardi Que Minardi, que además, o sea, en Minardi no cambia el coche Porque el tío medía casi dos metros Y aquí, pues bueno, lo aprovecho un poquito para sacar ese punto Sí, señor Mar, un mito de tanto Jaguar como de Red Bull Ojito aquí 2003 y 2004, primera etapa como Jaguar 2007 a 2013 como Red Bull 163 carreras, 1.002 puntos 9 victorias, 3 depoles y 41 podios Tres veces, tercero en la general Nunca fue subcampeón, Robert Weber Y eso es algo, quizá, que juega muy en su debe Y que suele disvirtuar a veces el dominio de Red Bull En ciertos momentos de las temporadas Se usa mucho, de hecho, como argumento para eso Pero la gente no olvida que Weber realmente A pesar de toda la polémica del multitud en Tiguan y tal Nunca adoptó una figura de segundo piloto Es decir, Weber viva camino de ganar el mundial de 2010 Weber llega a 2012 Segundo en la general, a verano, segundo en la general Detrás de Alonso O sea, es un piloto que le faltó rematar ciertas cosas Cierto que puede haber preferencias en Red Bull Pero que realmente no es una situación barriquelo En la que realmente a él se le impone un rol de segundo piloto Sino que llega a esa situación por circunstancias varias Que las fuerzas del equipo también Y en Paris también se aprovechan de otras cosas Por ejemplo, perfectamente Creo que en Abu Dhabi 2010 llega líder en la última Sí, sí, es el líder No, el líder era Fernando Alonso Pero Mark Weber era el rival de Fernando Y le utilizan a Weber de C Para que Alonso pique Y Betel acaben ganando la carrera del mundial Sin haber liderado ninguna carrera ese año Exacto O sea, fue un mundial espectacular ese final de Weber Pero es verdad que aunque no tenga ningún subcampeonato No quiere decir que no peleara ningún campeonato Como tú bien dices Porque en el 2010 llegó vivo Y el de 2012 creo que no llegó vivo En la última temporada Solamente llegó el de 2010 Pero... Es un proyecto durante el 2009 Era conocido como muy rápido en Qualy Pero que luego en carrera tampoco Te ofrecía un plus Bueno, pues Red Bull le dio una segunda vida En esos últimos cinco años suyos en Fórmula 1 Evidentemente Sí Para mí siempre me da el recuerdo La frase de Mark Weber ganando Creo que en Brasil Una carrera En la que suelta la frase Not bad for a number two drivers A su propio equipo Exacto Un poquito en el metaja Porque es verdad que el equipo Le hubiera gustado que fuera un poquito más escudero De lo que él quiso ser Christian Klein 2004-2006 Adrián 48 carreras 14 puntos Quinto en China 2005 Con mejor resultado Exacto Piloto austriaco que entra justo el año Antes de que entre Red Bull en el equipo Casualidad Y aquí pues bueno Pues hace sus Hace sus cositas O sea, se queda cuando en Red Bull ya Existía una cierta Esperanza de que pudiese Explotar algo Que no llegó a explotar nunca Entonces Bueno Se quedó un poco a medias Piloto olvidable la verdad No como David Kulhar De 2005-2008 Que fue un poquito como el emblema Que quiso fichar Red Bull Para ese Ese inicio de etapa de Fórmula 1 72 carreras 60 puntazos Y dos podios Kulhar con Red Bull Pasó un poco como con Michael Schumacher Con Mercedes Se retiraron Justo antes De que los equipos Que estuvieron años Ayudando a construir Empezaran a recoger frutos Sí, sí Es una lástima el caso de Kulhar Porque en un 2009 Con O sea Que le pasase a él Lo que le pasaba A Rubens Barrichello Ostras Pues habría sido bastante Bastante interesante Pero bueno Consiguió dos podios Con una Red Bull Que era un equipo De sexto o séptimo puesto En general En constructores Entonces Hay que valorarlo Hay que valorarlo positivamente Sí señor Como no tan positivamente Se puede valorar Alguno de Vitantonio Liucci Que en 2005 Corrió Cuatro carreras Un punto Octavo En San Marín Sí, de hecho Aquel año Empiezan Red Bull Diciendo Bueno, vamos a alternar Entre Kling y Liucci Las carreras Y dura muy poco Ese acuerdo Porque yo creo Que es a partir De la sexta o séptima carrera Cuando deciden Que Kling haga El resto del año Y entonces Pues Liucci queda relegado Luego haría todo Rosso Etcétera Eso es Robert Dombos 2006 Tres carreritas Y dos Décimos puestos Como mejores Pociones Muy pobre Recoge el relevo Ahí al final De temporada De Kling 2006 Y bueno Pues hace también Sus carreras Puedes decir Que a piloto Que eso Siempre en el currículum Pues para ellos Queda digno Sí señor Y bueno El hombre ¿No? De Red Bull Adrián Cuéntame ¿Quién? Si no te mueres Me lo cuento Si no Sí Intento no hacerlo Porque me embarga la emoción De hablar de Sebastian Vettel El piloto El tetracampeón del mundo Que consiguió entre 2009 y 2014 En 113 carreras Un total de 1577 puntos Con 38 victorias 44 poles Y 61 podios Eso es No se dice pronto Campeón en 4 de sus 5 temporadas Con Red Bull Y en la que no fue campeón Perdió con el compañero Tú fíjate Sí En el mundo O sea Al final Solo tiene 2 años que no gana Que son precisamente El primero 2009 Que estaba peleando el título Hasta el final O hasta casi el final 4 de 6 temporadas Perdón Sí Y 2014 Que bueno Es el año flojo Pero Ostras Ojo con ese revuelo 2009 Que al final Llega a durar la temporada 2 o 3 carreras más Y BraumGP Ojo Sí BraumGP Llego la lengua afuera Al final Eso es Entonces bueno Vettel Estamos hablando de un Pero datos Es que La garganta O sea Por si no he visto Días anteriores Te va a dar un poco tomada Vettel Al final Estamos hablando De un talento Que yo creo que encontró El entorno perfecto Para eclosionar Que supo compensar Sus deficiencias Sí Y darle Digamos Las mejores herramientas Para que él sacase Ese talento Y que eso no está mal Que sea así Es decir Hay pilotos que necesitan Ese entorno Para desplegarlo Y oye pues Van a estar los equipos top Para darle a los pilotos Muy mejores pilotos del mundo Las mejores herramientas Sí Efectivamente Luego Sebastián Metel Nunca ha brillo tanto Como en esta etapa En ningún equipo Eso es cierto Pero Hay que estar ahí Como siempre hablábamos Y hablábamos En su momento Cuando hablamos de Fernando Hablamos en Ferrari 2010-2012 A lo mejor eso nos parecía Merecer un poco más Fernando Pero no se puede decir Que Sebastián Metel No lo mereciera Se puede decir Que a lo mejor Se merecía un poquito menos Se puede discutir Pero Nadie gana un mundial Si merece eso Exacto Eso es Lo más Evidente Daniel Ricciardo Adrián De 2014-2018 100 carreras 956 puntos Y como para Marius No está mal 7 victorias 3 poles Y 29 podios Tercero En la general De 2014 Y de 2016 Coge el relevo de Betel Digamos como estandarte De Red Bull En un periodo de tiempo En el que a Red Bull Le cuesta estar Peleando por mundiales Eso es Quizás su mayor problema No llega A tener la oportunidad De pelear un mundial Eso es Y cuando digamos Luego llega Verstappen Pues se enraece todo un poco Pero creo que Ricciardo Superó muchísimas expectativas Sí Y es quizás El único piloto Que ha venido Desde Alfa Lo que es ahora Alfa Tauri Desde Betel Bueno porque desde Betel Fue el primero en llegar Él realmente Pero Si lo comparas Con todos los demás Que llegaron Que si Gatli Que si Kiviat Que si Albon Nadie respondió A las expectativas Como Ricciardo Ricciardo no solo respondió Sino que estuvo Por encima Las expectativas Muy próxima Entonces Ahí hay un factor Muy positivo A tener en cuenta De un piloto Que se descubrió Como un talento Bruto A la hora de plantear Carreras Adelantamientos Y de conseguir victorias emblemáticas Como consiguió Que ha ganado dos veces Mónaco Sí Y si Y además Ricciardo no tenía Una O sea La carrera que ganaba Daniel Ricciardo Nunca solía ser Con el mejor coche Era siempre un poquito sorpresa Y suele ser una carrera Muy divertida de ver El que nunca ganó Pero tampoco lo hizo mal Es Daniel Kiviat Piloto en Red Bull Entre 2015 Desde 2015 Hasta mitad de 2016 Un poquito menos de la mitad 23 carreras 116 puntos Dos podios Y segundo puesto En Hungría 2015 Como mejor resultado Un ejemplo que hablábamos De alguien que aunque rindió Relativamente bien Pues le faltó Quizá un poco más de punch Terminar de rematar A Ricciardo Y terminar de despejar Las dudas que existían Alrededor de su figura Dentro del equipo Sí En nuestra fila siempre es un juego Muy de intrapolítica Pero bueno Perdera asiento Una semana en una semana Después de tu primer podio De tu segundo podio Sí Tiene que rascar un poco La verdad Fue un poquito Un poquito la presión Que tenía Red Bull Por subir rápido A un Max Verstappen Que no le paraban De llevar ofertas Adrián Entonces al final Tuve que tomar la decisión De bajar a Kvyat Y subir a Verstappen A mitad de ese 2016 Hasta Pues si por Red Bull fuera Hasta siempre Hasta que Verstappen Tuviera 60 años Seguramente Van Verstappen En este tiempo Para un veraniego Porque alguno dirá Los puntos tal Ya no valen Bueno En este momento Lo acabamos de revisar 131 carreras 1753 puntos 28 victorias 16 poles Y 70 podios Sí ¿Cuántas veces Max Verstappen Campeón de 2021? Por supuesto ¿Cuántas veces Max Verstappen Ha animado carreras En la etapa Más dominadora De Mercedes? Unas cuantas Unas cuantas A la par que También nos digamos Nos ha entretenido A veces con maniobras Quizá fuera de tono O fruto De la impetuosidad Que era innegable Con la edad A la que había llegado A la élite Entonces Una vez que ha ido Aprendiendo A asimilar esos conceptos Pues ha sido un piloto Bastante más completo Y más capaz de No solo ganar carreras Sino de empezar A saber dominarlas Que esto es muy importante Más en posición de hacerlo Y Verstappen Es la clase de piloto Que no se contenta con liderar Quiere dominar Entonces Creo que estamos viendo Actualmente Tiene una versión muy buena De Verstappen Que no es que necesariamente No tenga rival Creo que Sobre todo Es una combinación De muy buen talento Detrás del volante Y un equipo Que es capaz De darle lo que pide Y necesita Otra que el equipo No maneja Y bueno Pues ahí está Marcando la referencia Max Verstappen Sí, eso es Max Verstappen Que está En la actualidad En Red Bull Algo que no puede decir Pierre Gasly Que fue Una de las víctimas Del bono de Max Verstappen Durante esa media temporada De 2019 Esas 12 carreras Que corrió Con el equipo Austriaco 63 puntos Y mejor resultado Y esto No habla muy bien De él Cuarto Sí, no No fue una adaptación buena No Realmente la de Gasly Da la sensación De que realmente En muchos casos Eran resultados Dignos de Toro Rosso Sí Y cuando te ves En esas tesituras Es muy muy complicado Remontar Porque la confianza Va para abajo Y no terminas De golpear De hecho Luego se vería En ese 2019 Que conseguiría un podio Con Toro Rosso Precisamente No con Red Bull El que también Experimentó los dos equipos La misma temporada Fue Alexander Albon En esa segunda mitad De 2019 En el equipo austriaco Y 2020 Completo 26 carreras 121 puntos Y dos podios Finalmente en esa temporada 2020 Con dos Terceros puestos Sí Los podios que al fin y al cabo Fueron un poco Digamos justicia divina Si es que Esa por los que le habían robado Anteriormente Pues que de alguno de ellos Ni podía haber ganado la carrera Entonces Como que No del todo Pero bueno Albon mejoró Lo que había con Gasly Sí Quizás no era suficiente Para lo que mejoró El Red Bull Eso es Y aquí se dio cuenta Red Bull y dijo Bueno Pues si ahora mismo El árbol no nos está dando frutos Vamos a compraros al Mercadón No Sería un poquito Yo creo que literalmente Es lo que dijo Christian Jornel Sí Literalmente En un perfecto castellano Cliente habitual del Mercadón En un perfecto castellano Y dijo Pues hay un piloto muy bueno Que se va a quedar sin equipo Y a lo mejor Si de nosotros depende No Porque fueron a por el mexicano Checo Pérez Adrián Actual piloto De Red Bull Año 2021 Hasta Veremos cuando 35 carreras por el momento 363 puntos 2 victorias 1 pole Y 11 podios Bueno Quizás no es La mejor versión de Checo Pérez La que estamos viendo Pero sí que ha asumido Muy rápido su rol Para Desgracia De los aficionados Porque creo que todos Queremos ver un Checo Pérez Un poquito más peleón Pero Muy complicada la situación Al menos Está cumpliendo el mínimo Que yo creo que se le podría pedir A un segundo piloto de Red Bull Que es algo que los últimos años Nos estaba dando Eso es Ha demostrado que al menos Se puede estar cerca Puedes llegar a competir A tener resultados mejores Picos de rendimiento Excepto que le falta Quizás No ser Verstappen No tiene esa consistencia No tiene ese talento Invento Que al final Y poca gente Que está capaz de batir Un Verstappen inspirado Con el mejor coche de la parrilla O mucho que tengas El mismo coche Hoy en día Es una labora titánica Realmente Sí, no, no O sea, compararse con Verstappen No le hace un favor Casi ningún piloto De la parrilla Estos son los pilotos Adrián Y mira Hemos dicho durante muchos vídeos Que nos ha costado mucho elegir Que es que madre mía Que es que si este Si el otro estaba por ahí y tal Este ha sido más fácil Madre Sin discusión Sin discusión Yo creo que nadie Se echará manos a la cabeza Si decimos que la pareja De pilotos de Red Bull Es Sebastián Vettel Y Max Verstappen Si alguien tiene algo Que discutir al respecto Os animo encarecidamente A que lo dejéis en la caja de comentarios O En su defecto A que Mencionéis a este hombre En su correo Claro Lo importante del caso En esta decisión Es que A ver Las referencias Están ahí Son No es ni por resultatismo Es que realmente No se podía sacar Más rendimiento De los coches Que han tenido No se podía Exacto Estamos hablando De las referencias Del equipo Incluso cuando uno gana La temporada De Betel Mala de por medio Es cierto que Betel No es referencia De buenos años Que no gana Es cierto 2009 2009 no ganan Pero si es la referencia Del equipo Exacto Pero al final También es una buena temporada No nos quedemos solo Con 2014 Que es verdad que es mala Objetivamente hablando De Sebastián Vettel De la temporada Y de Max Verstappen Que vamos a decir Desde que Primera carrera Que debuta gana Con Red Bull O sea Es un Una grandísima estrella La séptima temporada De Verstappen Sí Somos muy viejos Adrián O sea Es demasiado Tenemos más años Con Bosque Sí Pero Ahí está Ahí está Está haciendo sus cosas Y sobre todo Demostrando Que existía vida En Red Bull Más allá de Betel Es algo que quizás No todo el mundo Tenía excesivamente claro Y que Y que bueno Es una combinación ganadora De títulos ahora Y puede que Es un multi Afinal Sí Yo creo que es perfectamente No es una locura pensar Ahora mismo estamos en 2022 Que quizás pueda superar La cifra de mundiales De De Sebastián Vettel No es una locura para nada Pensar en esto con Con Max Verstappen De hecho yo te diría que El campeonato de 2021 De Verstappen Es una bestialidad Que no sé si hubiera sido capaz De hacer Sebastián Vettel Porque los coches eran Mucho más igualados Y hubo muchos factores Así que Evidentemente Cuatro mundiales son muchos Y yo diría que Vettel sería el piloto Número uno En esta parrilla Que hemos hecho Por los cuatro mundiales Pero que Verstappen Está muy muy cerquita De que iba a superar La leyenda Aunque no llegue a conseguir Cuatro mundiales Pues es un hecho ¿Y qué tercer piloto Hemos puesto? Pues hombre El que se lo merecía La verdad Malweber 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 tenía que estar Aunque fuera de manera De reserva Adrián Otro que tampoco Le gusta la decisión Y allí es otro piloto Que te hagan El odio Dice Malweber No te vas fuera Number 2 driver Bueno pues ahora es Number 5 Exacto Ya ni segundo A ver Es que realmente Malweber No da Para meterle En ese titular Entre Deliverstappen Obviamente Pero sí que nos parecería Una locura Dejarle fuera Este Finalmente por rendimiento Creo que es lo más importante Más que resultados Eso es Rendimiento puro Rendimiento puro Y también está También se fuma Unos años malos De Red Bull O sea no No está desde 2009 Como Vettel Que es cuando son Cuando son buenos Yo creo que se lo merece Se lo merece Jaguar también lo hizo bien El añadido De tener a alguien Que estuvo en Jaguar Y por ahí ya Pues lo refuerza Más todavía Sí, sí, sí Así que Malweber Sería ese Ese tercer piloto Del equipo Pero Vettel Y Verstappen La pareja La pareja titular De Red Bull Adrián Pues ahí estamos Madre mía Qué parrilla nos está quedando No os preocupéis Que habrá un vídeo final En el que repasaremos Toda la parrilla ¿Vale? Pero nos está quedando Una parrilla Que da gusto verla De locos Y ya solo nos quedan Los dos últimos puestos Por rellenar Madre mía Qué pena Me va a dar esto Que nos queda solo un vídeo ya Nos quedan dos Pero bueno Uno de equipos Nos queda Mercedes La línea temporal de Mercedes La línea temporal Si alguien no ha visto El vídeo de presentación Imaginaos por un momento Que sois nuevos En la Fórmula 1 Te hago esta primera temporada Que oye Bienvenidos Por supuesto Así damos un pequeño repaso A esta de la Fórmula 1 Cuando leamos La línea temporal de Mercedes Alguno va a decir Esta gente ha venido A grabar borracha Sí, esta gente O sea Están toqueándose nosotros Cámara oculta Todo lo que tú quieras Me están grabando ¿No? Que suele Ay Adrián amigo Nos queda Mercedes Nos queda Mercedes Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.